Yo, 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 el Sin Fin Records, con el Aldo, la Madafakrio, el pinche Grifo, la Gabi Montana y la Andreita Green, ya, ya, desde el Sin Fin, ya, escúchalo Llegan dos, tres locos en la escena, tronándose la buena y olvidándose las penas Llegan dos, tres locos en la escena, tronándose la buena y olvidándose las penas Va a empezar, llega la Madafak, para quemar tu track en una lata como crack Jaque mate, no conozco el empate, bateo tu rima porque vengo de la calle Disparo paloras para que te abra, se queda bien cara, no es como su cabra No saques de aquí, corriendo porque yo lo alcanza y lo descalabra Habrá vergasos, yo sé quién eres, y andas cantando pa' puras mujeres Desde la linda, en Sin Fin Rec, me quedo verde como Shrek por tanta Mary Jane Lo callo y no le fallo, también le mato el gallo Te parto como un rayo, porque en esto tengo callo Sálgase de aquí, ya llegó tu fin Andaba medio tomado porque andaba fumando gris Tú bate raperopata si venías conmigo a gatas Traigo las rimas y la verga que a tu ruca le encanta Madafaka en el traca, siempre dando en siena Alojado sin control, todo por esa rama Háblale a tu mamá, encontrarás salvación Sipping record como siempre, poniéndote la función No hay confusión, el renglón demuestra que soy mejor La tentación de apagarte la cumplo con el micrófono Son el son, sin control, alocado con alcohol Darte, ay, 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 el puto terror Llegó a la conclusión de que tú aquí no cabes La perelló tumbado, mejor bajaste de tu nave Dispara, ataco, al puto flaco, exacto con mi boca en la bolsa Ni un centavo, pero si un treinta de mota Vida loca, toda tocada, con la droga escondida Los ojos rojos y una mirada perdida Siempre arriba, fumando los sueños Solo quiero estar en paz con los que quiero Siempre arriba, fumando los sueños Putos raper freciados, vengan a chupar mis huevos Prendido como el leño, con todos mis hermanos Tirado, demacrado, atizado, con porro al lado Pampa, bajo al carajo, encajo con todos mis guardias Madafuck, vive la casa, sin fin, récord, es el barrio Llegan dos tres locos en la escena Tronándose la buena y olvidándose las penas Llegan dos tres locos en la escena Tronándose la buena y olvidándose las penas Hey homie, cuidado vuelvo a la megaza Cuidado con esta raza que quemasta por tu casa No pasa nada, estamos apalabrados Mejor póngase en lucha y ándese con cuidado Dando el rol con los locos 5-2 Tú eres caperucita, nosotros el lobo feroz Con el darts, el mato que sacó la pista Venimos pegando fuerte hasta la linda vista En la lista, ya te tenemos incluido Ni caiga pa' mi barrio que lo sacaremos ruido Esto es nuestra tarea, seguir dando pelea Aldo inciso H de nuevo volvió a la escena Si estoy callado no es porque ande serio Tal vez cuando me viste andaba loco y ebrio Para competir aquí ocuparás más que pantalones No intentes tumbar o jugar con estos cabrones Que no puedes, pendejo, tú nunca serás pieza Este estilo es demasiado duro para tu cabeza Traigo hip hop puro, el que te tumba Llegué el Casper, carnal, así que cava tu tumba Libreta como escudo y pluma como lanza Perdóname puñetas por tronar tu esperanza Tiras y tiras y yo te doy la espalda Póngase trucha homie que estos locos me respaldan La mierda que fluye en la base suena perfecto Atento, ataco recto, tus pinches oídos infecto Te suelto solamente un poco de mi intelecto La noche es larga quemando marihuana Con todos los compas junto con toda la flota Yo soy el Joaquín de la nueva linda vista Ando marihuana ya y de visita Habiendo de estas rimas que te dejan sin saliva Con los 52, levantando las paletas Tumbando las nenas, andando sin penas Andando en la calle buscando la puta feria Ando marihuana y que siga el que sea Sonido organ ground de la linda vista Se me acorta la pista Todo es consuelo en esta ocasión Tirando round hasta que se acabe la canción Jamás tengo estrés disfrutando de María Fíjate bien, puñetas es tu estilo todavía No te vayas a enfermar de tanto ver plegoy Ajá, ve mi lugar Tengo mucho estilo Los veo prendidos, la neta Aquí quitándome a todos del camino Me da risa, pinche pendejo Cuando me ves fumando del veneno Aquí la estoy traduciendo Te enseño lo que traigo Lo que me gusta Lo que me gusta y te asusta Te quito tu pinche gorra Porque me gusta Estoy viejo, pero no es de modo Un proceso Tirando rap, sí Ganándome otra vez el puto queso Siempre hay yesca, sí, la fiesta Olvídame, soy más que un vago Soy un vato que se sabe muy bien el abecedario Llegando entre locos en la escena Tronándose la buena y olvidándose las penas Llegando entre locos en la escena Tronándose la buena y olvidándose las penas Llegando entre locos en la escena Tronándose la buena y olvidándose las penas Llegando entre locos en la escena Tronándose la buena y olvidándose las penas